La noche es pobre y ama con su voz La discoteca está abierta para tú y yo Aquí dame de eso, de eso, de eso, de eso Así quiero de eso, de eso, de eso Se invita un trago, brindemos por los dos Mueve tu cuerpo, baila el son de la canción Ven aquí dame de eso, de eso, de eso, de eso Sí, así, sí, dame de eso Oh baby, enciéndete Quiero probar tu piel Ven aquí dame de eso, de eso, de eso, de eso Sí, así, quiero de eso, de eso, de eso, de eso Perdamos la razón Lo deseas igual que yo Ven aquí dame de eso, de eso, de eso Sí, así, quiero de eso, de eso, de eso Sube ritmo, haz que sienta calor Luce tu cuerpo, pierde todo el control Ven aquí dame de eso, de eso, de eso, de eso Sí, así, quiero de eso, de eso, de eso, de eso El tiempo pasa, reloj, marca las dos Ven a mi casa, sigamos la fiesta Tú y yo, ven aquí dame de eso, de eso, de eso, de eso Sí, dame de eso Oh baby, enciéndete Quiero probar tu piel Ven aquí dame de eso, de eso, de eso Sí, así, quiero de eso, de eso, de eso, de eso Perdamos la razón Lo deseas igual que yo Ven aquí dame de eso, de eso, de eso, de eso Sí, así, quiero de eso, de eso, de eso La noche es joven y llama con su voz La discoteca está abierta para tú y yo Ven aquí dame de eso, de eso, de eso, de eso Sí, así, quiero de eso, de eso, de eso, de eso Se invita un trago, brindemos por los dos Mueve tu cuerpo, baila el son de la canción Ven aquí dame de eso, de eso, de eso, de eso Sí, así, así, dame de eso Oh baby, enciéndete Quiero probar tu piel Ven aquí dame de eso, de eso, de eso, de eso Sí, así, quiero de eso, de eso, de eso, de eso Perdamos la razón Lo deseas igual que yo Ven aquí dame de eso, de eso, de eso, de eso Sí, así, quiero de eso, de eso, de eso, de eso No, 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 no No, no, no No, no Gracias por ver el video.